Sí, nos dejamos de ver por un tiempo, pero ¿sabes qué? Siempre hemos estado presentes, porque hay cosas que simplemente llevamos en el alma y que nos laten aquí, en nuestro corazón. En Tulancingo avanzamos juntos y queremos crear nuevos momentos contigo. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos Vengan a Tulancingo Aquí los recibimos con los brazos abiertos Expoferia Tulancingo 2022 Aquí nos vemos